¡Suscríbete al canal! Mucho brillo, estrella de rock and roll Unos cuentos estrellados Unos cuentos estrellados, se llama la LACMA Es algo así como de cine Con arte, bueno una cosa fabulosa Donde va pura gente frufru y nosotros vamos a echar Tijeras y vamos a arrancar con Nada más y nada menos que la persona que no nos Excepciona nunca pero para Criticarla, Salma Salma, Salma, Salma que es como La embajadora número uno de Gucci porque sigue Su esposo de millonario, no sé qué El vestido horrible Es una piñata brillante Pero, pero Por primera vez tengo que decir que Salma no era la más fea Exacto El vestido más aceptable, no me gusta que es lentejuela Con lazo, con no sé qué Su cuerpo es complicado, su cuerpo es curvilíneo Bla, bla, bla Pero el vestido no es lo más terrible que le hemos visto No fue lo más terrible de la noche Así que le voy a dar como un más o menos Yo también, porque el brillo está de moda No le queda, es un estilo como dices tú Dani Que su cuerpo no es fácil Es una mujer que no es de baja estatura Tiene muchas curvas Exacto, entonces de estar a un solo hombro me gustó Creo que nos parece bien y aceptable Porque la hemos visto tan mal Que esto es como lo menos malo dentro de lo malo Vamos mejorando Pero el color le queda muy bien Hay que decir que el color le queda muy bien Sí, sí, sí Y no parece ninguna piñata Y en verdad, verdad, verdad Ella nunca se ve mal Ella es muy guapa, así que no pasa nada Pero a veces los vestidos como que no Y otra que esta vez también sí me sorprendió Yo lo tengo que decir para bien es Kim Kardashian Que bueno, se puso un suit Y a mí esta tendencia a mí me encanta Me gusta mucho como la moda andrógina Me gusta mucho que las mujeres tomen este riesgo Que ir igual con su peluca rubia Sí, que se puso su peluca rubia Me encanta porque es sexy Pero está mostrando una cantidad correcta de piel Y no desnuda como siempre la vemos Esto solo lo puede hacer Kim Kardashian Está bien Porque si yo me pongo esto No, te ve guapa igual Bueno, con un tape así No, aquí es malo es que tiene el pantalón demasiado largo Pero a mí todo lo demás me gusta El maquillaje me parece que es lo de siempre Que es súper nude La peluca, no sé qué No es buena piel, vale Es una piel decente Los pantalones yo creo que no es el piso Yo estoy sumamente molesto Porque Kim se puso lo que yo me iba a poner Para la Team Grammy Déjame decirte que este es un traje de hombre De Gucci Cambia tu look Sí, voy a tener que cambiar el look Porque imagínate Yo no me puedo poner el sujetador Que ella no se puso Ay no, la que envidiosa Ella le queda mejor cariño definitivamente Pero vamos con otra Que también ha sorprendido para bien o para mal A mí fue para bien Y se trata de Melanie Griffith Que ustedes quizás no lo ubiquen rápido Pero es la ex de Antonio Banderas La mamá de Dakota Johnson Bueno, porque hay gente que es Working Girl Es la Working Girl A mí me parece que esta mujer se ve espectacular Yo tengo que defender a mi compañera de tinte Como siempre lo digo Porque nosotras envejecemos feos señores Nos arrugamos más que nadie Nos manchamos más que nadie Y miren el cuerpazo de esta mujer Aparte que ella es muy querida en Hollywood Y tú le ves esa actitud, ¿verdad? Sí, tiene ese reloj de arena Como dices, Dani El vestido le queda espectacular Sus curvas le resaltan muy bien A lo mejor me hubiese gustado Que hiciera un vestido no negro Porque vi mucho negro en la alfombra No, pero todo eso Todo eso tiene una justificación Parece el lato No, ella tiene una agenda tan ocupada Que se vino a este premio Directo del velorio de la mamá de Antonio Banderas Fue directo Ay, no, no puedo creer Que eso va a ser el piso Para ese chiste Lo que sí tengo que decir Es que vieron que se puso estratégicamente Ese choker para que le aguantara Eso recoge todo Atrás hay un nudo Sí, y manga larga, señora Coja dato Manga larga para que no se le vea la chicha Y tampoco guindando Pero bueno Vamos con otra Que sí no decepciona nunca Porque, bueno Es una top model No, mentira A veces sí decepciona Porque si le está mucho No, no, no Soy envidiosa Me vale Es Naomi Campbell Que tiene como 40 años Y esta mujer se ve más increíble que nunca Y este vestido No hay nada novedoso Yo siento que ya la he visto en esto Pero el contraste con su tono de piel Es una cosa maravillosa Siempre se ve bellísima Siempre tiene la pose totalmente estudiada Que es como Yo no tengo eso, mamita Yo por más que pose así Nadie a mí me dice Esto es como el vino Se pone mejor con los años El pelo espectacular El maquillaje espectacular El color le queda bello Que se atreva un poquito más también Sí Estoy de acuerdo contigo El vestido lo hemos visto Yo pienso que como diría Celia Cruz Esa negrita así que tiene tumbado Se ve estupenda Sabe cómo posar Sabe qué vestirse Se sabe mover en un vestido De verdad que nunca la he visto Con algo que le quede manera Oye Harry pero está como bueno No es que yo soy fan de Naomi Campbell Que te tomaste Que te comiste Con el comentario de Antonio Bandeira Ahí sí vamos a estar Qué feo Qué feo Pero vamos con alguien Que siempre arriesga Y a mí me encanta Porque los hombres siempre van Por lo típico Y por lo tranquilito Y esta vez George Little No nos decepcionó Qué joker A mí me gusta mucho este look A mí me encanta Que él se arriesgue A mí sí me gustan las barbas Me gustaría que esta barba Esté un poquito más acicalada Quizás Qué sé yo Pero este look me parece increíble Sí Yo quiero ver que tu marido Se ponga ese traje A ver si vas a decir lo mismo Claro que sí Yo pongo We'll rock it totally Por favor Ya va Y tengo que decir Las flores están muy de moda Durante esta temporada Las flores estilo como couch Y él lo tiene puesto en su traje De abuela Es algo arriesgado No me gusta Como recortado De tal Es que es más clásica Vampiro Como Drácula Eso Qué chévere Es que es como la octavita De Halloween Y Melanie Griffiths También está medio vampirito Entonces los dos juntos Era como que un tema De la alfombra Bueno lo de Melanie Griffiths Ya te lo expliqué No me hagas repetirlo Bueno pero vamos con otro De blanco y negro Y se trata de Zoe Saldana Que se puso este traje Que es como Para recoger la fresa Ay no seas mentira Claro que sí Tiene como dos cupcakes Tengo hambre Esta cara está muy aburrida Oh oh Tengo sueño Esta cara está muy aburrida No esto me recuerda Como cuando tienes El angelito y el diablito Le está hablando las flores O sea creo que si le quitábamos Un poquito este vestido Le quitábamos esas dos flores Quizás si va a Es que se ve como un vestido Demasiado típico De nuestros países Para bailar música Tradicional Criolla llanera Creo que eso Pero Zoe es demasiado bella E igual se ve hermoso Se ve hermoso Tengo que decirlo Sí Con sus cupcakes Pero el vestido es como Algo que yo nunca me pondría No lo compré Y usted tampoco lo haga Yo tampoco Necesita muchos arreglos Este vestido Cuando es Hollywood Hollywood medio puede Pero bueno chicos Muchísimas gracias Una vez más por habernos acompañado A ustedes muchachos Siempre que son los más bellos Y nos vemos la semana Que viene en Latin Grande Que eso va a estar buenísimo Sintonícenos Porque tenemos de todo Va a haber una programación Increíble aquí online Así que muy pendiente No se lo pierdan Los esperamos No se lo pierdan Una vez más No se lo pierdan Es que no podra э